Comienza a grabar, y ahora les comparto las slides. Ok, hoy vamos a ver el teorema maestro. ¿Se ven bien las slides, cierto? Sí, profe. Ok. Este teorema está bien explicado en el Cormen también, si es que les queda en duda acá en la clase, lo pueden ver. Y está en la página, en la página 94 de la tercera edición del Cormen. Así que, ahí está por si acaso, hay unos tips ahí para entenderlo mejor también, así que a mí me gusta cómo está explicado. Bueno, acá lo vamos a ver hoy día. Ok, el teorema maestro aplica a ecuaciones de recurrencia, es lo que estábamos viendo la semana pasada. Recuerden que hay algoritmos recursivos, o que se particionan, y que es necesario hacerle un análisis distinto a los algoritmos clásicos secuenciales. Ya, por tanto su complejidad queda expresada de forma recurrente también. Bueno, el teorema maestro aplica a ecuaciones de recurrencia que tienen esta forma. Ya, t sub n es igual a una constante a, por t sub n sobre b, que también es constante, más una función de n. Aquí, a tiene que ser mayor o igual que 1, ya, y b tiene que ser mayor que 1. Esa es la condición, ya, es decir, este argumento que está aquí, de la función del tiempo, de la recurrencia, tiene que irse achicando, por eso b tiene que ser mayor que 1, ya, y esta llamada recursiva tiene que hacerse una o más veces, por eso a tiene que ser mayor o igual que 1, ya. Bueno, se exige que f sub n también sea asintóticamente positiva, ¿ok? Es decir, f de n puede tomar valores negativos para muchos genes, pero a partir de un n, de un cierto umbral, siempre va a ser positiva, ¿ya? Vamos a demostrar, vamos a calcular el teorema y demostrarlo para el caso sencillo, que es cuando f de n es tita de n, ya, o orden de n, si usted quiera. Lo vamos a escribir solamente como c por n, ya, porque una función lineal se puede escribir de esa forma. Ok, entonces tenemos lo siguiente, aquí tienen que estar bien atentos chicos, ¿ya? Para que gastemos todos. Dice t sub n, ¿cierto?, es igual a nuestra ecuación, y ahora vamos a reemplazar f de n por c por n, ¿ya? Y vamos a decir que t de 1 es igual a orden 1, es igual c, ¿cierto? El teorema de resolver para un elemento, ¿ya? La ecuación de recurrencia para resolver para un elemento, o tiempo. Ok, vamos a suponer nuevamente que nuestro n, esto para ser lo más sencillo de la demostración, es una potencia de d, ¿ya? Es decir, de este d que está aquí. Es potencia de d. Bien, entonces t sub n se reescribe de la siguiente forma. N, ¿cierto?, es b elevado a k, y c por n se escribe c por b elevado a la k, más esto que está acá, el b abajo, y el n arriba es b a la k. b a la k partido por b, es b a la k menos 1, ¿ya? Queda de esa forma, que se ve más sencillo ahora. Vamos a hacer un cambio de variable nuevamente, como lo vimos en la clase pasada, con recurrencia. Vamos a decir que s de k esté de b a la k, que esté de n también, ¿ya? ¿Cierto?, ¿por qué? Porque b a la k es n, eso es lo que estamos suponiendo aquí, ¿ya? Entonces, s de k menos 1, ¿ya? Va a ser igual t de b elevado a la k menos 1. Así lo vamos a llamar. s de k es el término elevado a la k, y s de k menos 1 es ese término menos 1, ¿ya? No es t elevado a k menos 1 en la potencia, no. Es b elevado a k, perdón, menos 1, ¿ya? Eso. Ok. Entonces, s de k, que es t de b elevado a k, que está aquí, ¿ya? Se escribe como c por b elevado a la k, más a veces t de b elevado a la k menos 1. ¿Ya? t de b elevado a la k menos 1. Y eso es s de k menos 1. Claro, yo aquí me equivoqué. ¿Ya? Este tiene que estar en la potencia. Es al revés lo que dije. ¿Ya? Tiene que estar en la potencia. ¿Ya? Porque el k, el k es el que tiene menos 1, el argumento. b está elevado al argumento. Entonces, este de aquí está mal, ¿ya? Tiene que ser así. Para que lo... Yo lo voy a corregir cuando se vuelva a hacerla ahí al ciberu. ¿Ok? Lo voy a notar aquí, si no se me olvida. Si no se me olvida. Ya. Corregido. Ok. Ok. Entonces tenemos que s de k menos 1 es esto. Y nos queda c por b elevado a la k, como está acá. Por a, por s de k menos 1. a por s de k menos 1. Ok. Vamos a dividir por a elevado a la k. ¿Por qué? Porque esta aquí me molesta. Una contante que multiplica a la recurrencia molesta. Entonces la vamos a sacar. Es una técnica que se ocupa. Entonces me queda s de k partido por a elevado a la k. Esto partido por a elevado a la k. Como ve, esta elevada a la k, entonces me queda la fracción elevada a la k. Y el a ahora se va. ¿Cierto? Y aquí me queda dividido por a elevado a la k menos 1. Miren la forma que tiene este. s de k partido por a elevado a la k. Y s de k menos 1 partido por a elevado a la k menos 1. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Otro cambio de variable. ¿Cierto? Para hacerlo más sencillo. Vamos a llamar r de k a esta fracción que está aquí. ¿Ya? Si esto es r de k, entonces esto que está aquí. Necesariamente tiene que ser r de k menos 1. ¿Ya? Y me queda eso. r de k es igual a c por la fracción elevada a la k. Más r de k menos 1. ¿Ya? Y vamos a trabajar con esto. Hemos llegado a esto. Tenemos dos cambios de variable. Hemos cambiado n por b elevado a la k. ¿Cierto? Que está acá. Tenemos s de k y r de k, perdón. s de k y r de k. ¿Ya? A s de k le hemos llamado t de n. Es lo mismo. Escrito de otra forma. Y r de k es un cociente. Entre s de k y elevado a la k. Ya. Eso hay que recordar. Ahora, dudas me van siguiendo, ¿cierto? Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien. ¿Por qué cosas me interrumpen? Me preguntan. Si no tienden de un paso al otro, por favor, interrúmpanme nomás. ¿Qué es lo que es r de cero? Lo sacamos de acá. Acá se reemplaza por cero. Me queda s de cero partido por a elevado a cero. Y cualquier cosa elevado a cero es uno. Entonces me queda s de cero. Y s de cero es b elevado a cero. Porque s de k es b elevado a k. Y esto me queda t de uno. Y t de uno dijimos que era uno. Era constante. Entonces, r de cero también es constante. r de cero es constante. Esas son nuestras condiciones de borde. ¿Qué es lo que nos da r de uno? Aplicando esta recurrencia. Me da c por la fracción elevado a uno. Más r de k menos uno. Uno menos uno de r de cero. Y r de cero dijimos que era c. Nos da eso. Ahora r de dos. Aplicamos nuevamente la recurrencia. Es c por la fracción elevado a dos. Como está acá. Más r de dos menos uno. r de uno. Y r de uno lo tenemos aquí. Lo reemplazamos. Y nos queda esto. ¿Por qué? Porque teníamos este término c, la fracción al cuadrado, más ahora c por la fracción y más el c. ¿Ya? Vamos bien, ¿cierto? Ok. r de tres entonces. Es nuevamente aplicado en la recurrencia. k vale tres. C por la fracción al cubo. Más r de dos, que lo tenemos calculado acá. Entonces me queda esto, más todo eso. Y me queda aquí. Ahí está el término al cubo. Y todo eso que está ahí, está acá. ¿Ya? Noten que se va tomando una forma homogénea. ¿Ya? Que nos va a ser más sencillo el cálculo. Porque lo vamos a generalizar con una sumatoria, ¿cierto? Y nos va a quedar más sencillo. Y esto se escribe simplemente como la sumatoria, la contante la sacamos, ¿cierto? De la fracción elevado a la i, desde i, igual cero, hasta acá. ¿Ya? ¿Cierto? Porque cuando i vale cero, esto me queda uno. Entonces ahí me queda c. Cuando i vale uno, tengo este término. Cuando i vale dos, tengo este término por c. Cuando i vale tres, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos a generalizar hasta un k. Esto es r de k. ¿Ya? ¿Por qué podemos decir eso? Porque noten que r de dos llega hasta el término al cuadrado. r de tres llega hasta el término al cubo. Por tanto, r de k tiene que llegar hasta mi término elevado a k, que es lo que está aquí en la sumatoria. Ok. Continuemos. ¿Alguna duda con esto? Profe, quizá un poco obvio, pero cuando dice con r de cero, ¿eso es algo que siempre debemos hacer? Esto que está aquí. Sí. Evaluar en cero primero. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Siempre. Igual que cuando trabajan con inducción, siempre lo calculan para los valores más pequeños también. Sí, sí. Entonces, hay que generalizar desde el inicio. Desde la, del inicio. ¿Ya? Noten que yo no partí por r de uno. ¿Por qué? Porque r de cero me, si lo hacía con r de uno, me quedaba en términos de r de cero y yo no lo sabía. Pero si calculo r de cero, me queda en función de t de uno, que t de uno lo tengo. Por eso se hace. ¿Ya? Eso. Ok. Entonces tenemos esta parte y hemos llegado a esta sumatoria de nuestro teorema. Tenemos que r de k, ¿cierto? Que es este cuciente, es igual a la sumatoria que acabamos de ver. Y ahora lo vamos a ver por caso. Ahí tenemos, aquí yo puse aquí para acordarme, para no estar retrocediendo. Que s de k, ¿cierto? Es igual a t de n. ¿Por qué? Porque n es igual a b elevado a k. Y está aquí. ¿Ya? Esos son los cambios que tenemos. Y aquí, eso. Ahora, vamos a verlo por los casos. ¿Ya? Para calcular bien la sumatoria, tenemos que saber si esto es menor que uno, es uno o es mayor que uno. Y eso lo sabemos comparando a con b. ¿Ya? Si son iguales, entonces ese coeficiente se hace uno. Y me queda la sumatoria desde cero hasta acá, de los puros unos son, ¿cuántos unos son? k más uno, desde cero hasta acá, por c. ¿Ya? Entonces, cuando a es igual a b, esta sumatoria se hace muy sencilla, es c por k más uno. Ahora, sabemos que n es igual a b elevado a k, ese es nuestro supuesto, ¿cierto? Y, por tanto, despejando, aplicando logaritmos, me queda logaritmo de n en base b, es igual a k. ¿Ok? Bien. Tenemos despejado, entonces, el valor de k, que nos va a servir. ¿Ya? Porque no puede quedar expresado con valor de k, tiene que quedar expresado con n, con a y con b, que son nuestras constantes conocidas. Y nuestro valor n. ¿Ok? Si s de k, entonces tenemos que s de k, es igual a a elevado a la k, por r de k. De aquí lo sacamos. s de k, este a, pasa multiplicando allá, a elevado a k por r de k. a elevado a k por r de k. Y r de k lo tengo aquí. Que es c por k más uno. Ahí está. c por k más uno. ¿Por qué? Porque k, acabamos de decir que vale logaritmo de n en base b. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? ¿Se entiende esta parte de aquí, chicos? ¿La parte del logaritmo? Ya. Bueno, primero, esto de aquí se entiende? Esto es propiedad de logaritmo solamente. Aplicar logaritmo, ¿cierto? Aplicamos logaritmo a ambos lados, me queda logaritmo de n, es igual a logaritmo de b elevado a la k. ¿Ya? Por propiedad logaritmo, estamos aplicando logaritmo en base b. Por propiedad logaritmo, el k pasa multiplicando, y me queda logaritmo de b en base b, que es uno. Por tanto, aquí me queda k solamente, en este lado. Y acá me queda logaritmo de n en base b. ¿Ya? Acá, recuerden que cuando ustedes tienen esto que está aquí, están preguntando, b elevado a cuánto me da n. b elevado a cuánto me da n. b elevado a acá me da n. Aquí está. Es equivalente, ¿ya? De hecho, aquí falta un... Bueno, equivalente. Está bien. Bien, entonces, ahora, yo tengo que formar s de k. Y s de k lo tengo aquí. ¿Ya? s de k es igual a r de k por a elevado a la k. ¿Cierto? Por eso está aquí, a elevado a la k por r de k. Y r de k lo tengo acá, calculado recién. c por k más 1 o por 1 más k. c por 1 más k. Porque k vale esto. Vale logaritmo de n en base b. Ahora sí, ¿se entiende? Sí, profesor, ahora sí quedó más claro. Bien. Bien. Entonces, tenemos acá s de k. Y ahora, bueno, esto lo sabemos. ¿Por qué a elevado a la k es igual a b elevado a la k? A ver. Así estamos captando bien. ¿Por qué? Porque dijimos que, en este caso, a era igual a la b. ¿Cierto? Por tanto, a elevado a la k, c igual a la b elevado a la k. Y también vale n. Por tanto, eso, inmediatamente vale n. ¿Ya? En vez de a elevado a la k, le pongo n. n por c por eso. Y esto ya tiene una forma que es bastante conocida. Ya no tengo nada que seguir realizando ahí, cálculo, porque ya lo tengo. Ahora tengo que deshacerme a t de n nomás. Pero s de k es t de b elevado a la k. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos acá. s de k, y eso viene desde antes. Lo que dijimos antes. Y b elevado a k es precisamente n. Entonces, s de k es t de n. Es esto que está acá. Y esto es claramente tita de n log n. ¿Ya? Porque no importa el valor de la base del logaritmo, no importa el valor de las constantes. Acá lo que domina es n por este logaritmo. n log n. ¿Ya? Eso es lo que domina ahí. ¿Ya? Entonces, este es el caso más sencillo cuando a vale, cuando a es igual a b. Tenemos que, y en nuestra función f de n que es sintotecamente positiva, una función lineal en este caso, el caso sencillo, tenemos entonces que la recurrencia tiene un valor n log n. vamos a dar unos ejemplos con esto, así que, con los ejemplos siempre queda más claro. Pero es bueno que entendamos cómo se demuestra el teorema. ¿Ya? Cómo se demuestra el teorema. Ya. Vamos al otro caso, porque tenemos solamente el caso cuando a vale b. ¿Y ahora qué pasa si a es mayor que b? Entonces, esto que está aquí se hace menor que 1. ¿Cierto? Se hace más chiquitito. ¿Ya? Y podemos decir lo siguiente. Yo puedo llegar y decir, Artilo, que r de k, que es esta sumatoria, es menor o igual que c partido por 1 menos la fracción. ¿Por qué? Porque, recuerden que cuando calculamos esto que está aquí, le aplicamos esto en la progresión geométrica, eso es 1 menos a elevado a la r más 1 partido por 1 menos a, es la fórmula que hemos visto ya varias veces. Entonces, aquí está, si yo eso le calculo el límite cuando n va al infinito, esto me queda, esto que está aquí. ¿Por qué? Porque x es menor que 1. ¿Ya? En este caso, b sobre a, estamos viendo cuando a es mayor que b, entonces b sobre a, que mi x es menor que 1.